en la construcción y diseño de proyectos innovadores para apuntalar el crecimiento y desarrollo de KGM trabajarán los industriales agremiados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. El presidente del organismo, José Regino Ángulo Rodríguez, indicó que buscarán que en el planteamiento de estos proyectos se tomen cuenta las diversas vocaciones productivas de la región a las cuales se les agregará valor. Durante tu gobernador en tu colonia, el Magdalena de Quino, el gobernador del estado, dio la bienvenida a todas las personas presentes a quienes les recordó los avances que ha tenido el estado. Acompañando al gobernador estuvo presente todo el gabinete durante esta la cuarta edición de tipo regional. Para garantizar la seguridad de los miles de aficionados al béisbol que visitarán Sonora para asistir a la Serie del Caribe, los integrantes del comité organizador se reunieron con autoridades de los tres niveles de gobierno. El secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, fue el anfitrión de la reunión en la que se repasaron y afinaron los últimos detalles del operativo que se implementará del 1 al 7 de febrero.